Grupo Cero Televisión Muy buena, pantalla completa te veo, yo chiquitita, a mí me pasa lo mismo, pero en sentido inversa, ¿qué tal Norma? Bien, ¿cómo va? ¿Salís hoy? Salí, sí, fui al supermercado y a la farmacia, la gente ya está en las terrazas, habilitaron las terrazas de acá, abrió el chico del lado, Antonito, y hay cuatro mesas, y después allá donde Nino, está lleno de gente también, así que la gente, el clima es para estar en la calle, porque es un día de mucho sol, entonces después de tanto encierro, ¿no? Total, bien, muy bien el clima. ¿Pero qué, están en las terrazas con la mascarita? No, en las terrazas están bebiendo, con la boca, sin tapar, ¿no? Mascaritas, la gente que camina está con máscaras, pero ahí en las terrazas no. Bueno, bueno, ya veremos, ¿no? Esa vuelta a la vida. Sí, escribí un cuento. Muy bien, te tocaba, muy bien. Te tocaba, se llama Una película de amor en blanco y negro. Una película de amor en blanco y negro, ok. ¿Sí? Sí, sí, a ver. Tienes que apuntar. ¿Comienzo? Te escucho. Médico del mundo había sido mi destino. La cuestión era salvar vidas a pesar de todas las epidemias. Sabía que iba a enfrentarme con el horror, con lugares que nunca podré olvidar porque siempre fue como aterrizar en otro planeta. Distintos eran los ruidos, los olores y colores, distintos a los que había visto siempre, barrios con asentamientos para hacer de base, lugares con un ambiente particular donde siempre existían restaurantes y lugares baratos, calles que por su interso trajinar parecían un mercadillo continuo, con puestos donde poder comprar lo que necesitaras en los primeros días de esto, que en un principio parecía una aventura. Después estaban los mausoleos, los museos, los cementerios con las tumbas de los célebres, la arquitectura que se impone dando una identidad a ese pueblo, a esa raza. Los jardines más agradables que nunca había visto, donde tantos hombres pueden despejarse del caos de las grandes ciudades y pueden relajarse. El mar que se avizora a lo lejos y una armonía particular que se adaptaba a cada uno de los lugares diferentes en los que teníamos que actuar. Los majestuosos templos y las religiones, diciendo una estética particular que los identificase, pasar de la locura a la tranquilidad. Los impresionantes diseños, los grandes templos que me hablaban de religiones desconocidas para mí, una sabiduría recorrida a través de siglos que contrataban con mi ignorancia y que me hacían sentir que yo era de otro lugar, de otro mundo, de otro planeta. Sin embargo, el cuerpo humano seguiría siendo el mismo para todo el mundo y yo estaba allí para confrontar esta verdad ineludible que jerarquizaba lo humano más allá de los colores de las razas, más allá de las diversas lenguas. Y esa permanencia de lo igual siempre me emocionó e hizo de mí un médico de grado. Me anojaron no lejos del hospital, donde centenares de familias vivían a piñadas, a orillas de un río que transformó su lento devenir en una cosa inerte por los vertidos que contaminaban las aguas. Ajenos a las medidas contra la polución y sin recursos para protegerse, las familias ocupaban barrios de chabolas, cerca de un millón de personas expuestas por completo al aire tóxico. Algunos usaban mascarillas y otros no porque no creían que fuesen necesarios, porque pensaban que se reirían de ellos por lo absurdo de cambiar lo que había sido su rostro por un aparatejo que dejaba solo la mirada libre, despegada de la voz, sin palabras, para aproximarse a otro. Como ellos, centenares de infantes que abandonaban las aulas del colegio, cercano la mayoría de las veces a un río fétido con sus máscaras en las mochilas el primer día de clases después del grave episodio de la contaminación. Pero todo esto parece que no pudo disolver mi corazón que se acostumbró a vivir extrañamente en un reseco lugar de vestimentas y un decorado de muebles que daban sus últimos suspiros, reunidos temblorosamente, mientras la ciudad se abría en varias dimensiones que perdían el norte y el sur y se transformaban en una rueda que giraba locamente porque abolía las diferencias del día y de la noche y todo se transformaba en una cinta continua que se adentraba lentamente hacia el centro de la tierra buscando idiomas incomprensibles para mí, encontrándome con la trama ardiente de lenguas desconocidas que se iban transformando de a poco en un idioma de garcios, palabras sepultadas donde era preciso averiguar si también yo sería el próximo muerto y mi alma volaría en una soledad apasionada, nadando en medio de la incertidumbre. Pero me pasó el amor como una ráfaga y entonces la vi, era casi una niña corriendo entre la humareda de los gases que envenenaban y transformaban la tierra de esos campos en cementerios que luego recordaría en la maraña de imágenes que perduraron de estos viajes increíbles donde yo no era sino el testigo de tantas metamorfosis, de tantas mutilaciones, de tantas muertes y a la vez de tanta belleza encontrada en sus ojos negros que se me aparecían como terrones secretos de las entrañas de la tierra y que fueron los que enlazaron mi vida a ella fugazmente pero que irían condensando en el tiempo las grandes combustiones de todos los días como esos gases tóxicos en esa indescifrable vida, vivida tan lejos. Y así fue que estuvimos juntos, apoyados en un antiguo farol, en la laguna y en los cementerios, estuvimos juntos viviendo en una brasa, en una mancha de moho, en la pared, en refugios infames, en los valles y en los esteros, en las hogueras remotas y en los albergues contaminados por la lluvia y el alcohol de un patrón hipnotizado que hacía pasar las almas a las habitaciones donde se olía el desahucio y las almas pasaban a través de las botellas de alcohol que anestesiaba toda posible consecuencia que entraba en el olvido, en medio, la lujuria y las pestilencias. Una niña, casi una niña, más música que cuerpo, más fuga de pájaro que cuerpo, pero también más mujer que pájaro. Nuestros cuerpos se hablaban y se juntaban, brotaba un rumor en medio de las noches, casi verde, casi negra, como sus ojos. El cielo mostraba sus joyas que caían sobre sus hombros y el espacio se dilataba y nuestras diferencias de años se desmoronaba, pero allí estábamos, en ese inexplicable encuentro donde nuestros cuerpos se iban y nosotros nos íbamos detrás de ellos. Mi estancia duró poco, duró toda la eternidad este encuentro que tenía un destino de ser catapultado en los abismos donde entrecerrábamos los ojos, sabiendo que sobrevendría la soledad de una pasión. Yo lo sabía, pero ella seguía allí conmigo sin esperar ningún exorcismo que la desanudase de este amor que era un grito en la desgarradura de un paraíso perdido que ya lo sabíamos y no era necesario vender el alma a ningún mercader envilecido y todo chocaba contra el desamparo de una niñez que saltó de golpe hacia la madurez de un cuerpo de mujer como un relámpago en un paraíso breve, fugaz, imposible. Como imposible sería volver a nuestros besos y escuchar ese golpeteo de los cuerpos ahora fosforescentes convertidos en la espuma de ese mar que nos iba a separar para siempre cuando mi misión como médico terminara y todo se volviese inalcanzable. Volví después a mi ciudad, a esa tierra donde me esperaban mis otros dioses, feroces e inocentes al mismo tiempo, sin más poder que la fuga a la que me sumí en un destierro ennegrecido por mi salvaje corazón de ese lugar extraño para mí, impregnado por el espíritu de otra raza, de otras pasiones, de otras lenguas, por extraños cautiverios llenos de fantasías y fracasos, otros dioses que me otorgaron sin pedir un extraño poder, el poder de la fuga. Y ahí se terminó. Esta persona parece que lo hiciste todo seguido. Todo así de corrido. Rápidamente, en poco tiempo. En poco tiempo. En poco tiempo, ¿no? Sí, sí. Porque es ese como un monólogo, ¿no? Este tipo ahí que cuenta ahí la historia de ese pueblo, ¿no? Que vive al lado del río, ¿no? Donde hay... Sí. Un médico destinado, ¿no? Esos médicos del mundo son, ¿no? Que van a cualquier lugar frente a cualquier epidemia o frente a cualquier desgracia. Bueno, eso es, ¿no? Pero de pronto, en medio de tanta muerte y tanta oscuridad, él se enamora de una niña. ¿No? Apenas. Sí, sí. Pero no del todo niña, ¿no? Porque ella veía a la mujer en ella, entonces. Sí. Y bueno, menos mal, ¿no? Que está el amor. Menos mal, ¿no? Que frente a la desgracia, a la muerte, a la tristeza, a los abandonos, siempre hay una salida, ¿no? Que es el amor. El amor hacia otro, hacia otra cosa. Hacia otra pasión, aunque no sea la pasión al otro sexo. Una pasión, ¿no? Y eso es como una ilusión, ¿no? Para no irse a pique. Pero dice, ¿para irse a pique por la soledad o cómo es? Y porque el contacto para los médicos es muy fuerte el contacto con la muerte. Están todo el tiempo luchando contra ella, ¿no? Salvando las vidas, pero es una cosa muy fuerte, ¿no? Es una lucha, se establece una lucha. Bueno, pero de todo esto también hay una cosa de actualidad, ¿no? Porque me inspiré en todo esto que estamos pasando. En toda esta cosa, bueno, recién hoy nos dejaron salir a la calle, más o menos. A ver los bares, ¿no? La gente ahí está tomando el sol. Y vuelve la vida. Otra vez vuelve aquello que había quedado cancelado, ¿no? En suspenso, unas vidas en suspenso, que recorrió todo el planeta, ¿no? Ahí vi una foto de Venecia, invadida por las garzas rosadas. Sí. ¿No? Los canales de Venecia, el agua estaba lleno de garzas, pero que hacía mucho que no estaban por ahí, claro, ¿no? Como si también esta cuestión del hombre, de ir alejando, ¿no? Lo natural. Bueno, pero ahí en tu cuento también hablas, ¿no? De ese agua podrida o contaminado, ¿no? Que ellos viven, ¿no? A las orillas del río ahí que está todo contaminado. Porque me hizo pensar en esa película, creo que se llama La inundación o Las inundaciones o algo así, de Fernando Birri. Se llamaba Birri, creo que es Fernando Birri. Y hablaba que hay una región, contaba la historia, que hay un poco surrealista la presentaba, pero que hay una región en Argentina donde suelen padecer inundaciones con regularidad. Sube el nivel del agua del río e inundar todo. Y se quedan ahí. Es un barrio ese que es el barrio de La Boca, que cuando viene el viento del sur de Boca. No, 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 está fuera, está fuera de Buenos Aires. Ah, fuera de Buenos Aires. Sí, es otra región, es otra región. No estamos en la ciudad. Ah. No sé, son las inundaciones. Bueno, me acordaba de eso, ¿no? Esa precariedad, digamos, alrededor del río y que enseguida el río, la fuerza también, ¿no? De esa naturaleza. Ay, que más allá de que el hombre la hayan contaminado, el río sigue levantándose, ¿no? Y sí, y sí, sigue su curso, ¿no? Siempre el río es diferente, ¿no? Es decir, que la marca del hombre en la naturaleza nunca termina, ¿no? Nunca termina, que ella siempre es la más fuerte. Una cosa así. Y entonces tú dices que era un médico de una ONG. Eso no me di cuenta. Pone de una ONG, pero no sé, era un médico que lo mandaron ahí al frente de batalla. Y bueno, a una ciudad extraña, otro idioma, otros colores, otra raza, otras costumbres, ¿no? Estaba muy bien todo el principio, ¿no? La presentación todo el principio, los museos con los mausoleos, ¿no? Claro, es cuando uno llega a un lugar, ¿no? Y a él lo destinan ahí también, ¿no? A una casa cerca del río. Bueno, eso fue. Y entonces, una película de amor en blanco y negro se llama. Una película de amor en blanco y negro, sí. ¿Y eso? Por la diferencia, me parece, ¿no? Por la diferencia entre él y ella. ¿No? Hay una... Porque ella es otra raza. Otra edad, otro sexo. Otra edad, otra... ¿No? Sí, hay una diferencia de edad, ¿no? Que se disuelve, dice. Cuando se juntan. No existen las diferencias, ¿no? Ahí, en ese momento del amor. Y eso es así, ¿no? Son dos que hacen uno. En esa fusión, ¿no? Se borran por un instante las diferencias. Bueno. Bueno. Depende, depende. Porque ya cada uno está en su viaje también, ¿no? Está pendiente ni de la imagen, ni de la historia con el otro, ¿no? Cada uno está en su viaje en ese momento. Ajá. Se borran. Es el goce. Qué borratón. ¿Y aquí tienes algo del goce? No lo sé. Abre y cuenta, a ver. Aquí en el centro. No hay sucesión. Hay saltos. Antes de mí hablaron otros hombres. Y no hay propiedad hereditaria. Sino tiempo veloz, juntando y separando la misma savia. He sentido, he visto y no he creído. Sobre mi piel, rastros de los sentidos, la tentación del mundo destellando sobre dudas opacas que parecían costas volando como espumas o áridos paisajes enclavados sin raíces en lejanos desiertos. He sentido el ulular del viento golpeando las persianas, inventando destinos que no ocurrían nunca. Y he visto seres donde, sobre las nalgas de una nube que emigraba, sin saber nunca a dónde iba a parar, ni qué formas nuevas tomaría, arrastrada por esa sustitución imprevisible. La desolación se hundió en la sangre como gritos del alma, contando historias del pasado, donde viví mi imaginario paraíso, perdido ahora en la tormenta, luchando por ese delirante anillo que acercaba el infierno con su canto pagano, desnudando pechos encendidos de lujuria, que cual vacuolas transparentes habitaba en el jardín de las delicias, donde amé tantas veces sin creer que moriría. Ojos queridos me miraban a través de los sueños, donde se desvanecían las formas humanas, y una fe solitaria quedaba colgada de los labios, esperando posarse sobre labios que pasan, hasta perderse sin pedirme permiso, resonando en acordes hasta ser un gemido de todo lo perdido. Todo lo transitorio se transformó en belleza, y para mí el acoso de un aliento a flores desbocadas surgía cada tanto a preguntarme por la creencia que abandoné en alguna espesura, para que el cuerpo resbalase por sus curvas insomnio hacia la opulencia de un espléndido olvido, donde resucitar mil veces como gota de lluvia sobre la solemnidad de aquel océano que a veces insistía en mostrarme su abismo. Buenísimo, 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 qué bueno, qué bueno, cuántas imágenes, qué bueno. Sí, como si hubiese sido elegido, ¿no? Sí, además, ¿no? Sí. Sí, pero después uno a la lectura le da, mira, otra. A ver. Mi aventura. Una aventura, pedía, y corrí por una tierra que se escapaba hasta una carretera polvorienta, dejando atrás una ciudad cubierta por una orgía de niebla, donde tambaleando sumergí mi cuerpo desnudo, tantas veces buscando dichas perdidas en el frío paraíso del insomnio. Llegué a orillas de un gran río, porque me gustaban las ceremonias acuáticas, donde se lavaba el agua de mar abandonando, sin penar, su sal, para que se disuelva como se disuelven las costumbres de una mala memoria, al ritmo de acordes en sordina, sin saber cuál será el exorcismo, que desbarate todos los desamparos, mientras una fortuna de piedras me era ofrecida, golpeándome los pies, porque el río rugía anticipando la crecida. Dioses míos en bocas repetidas se ponían en fuga hacia un cielo, donde los pájaros eran mis torpes números dibujados, y abajo la fragancia de la menta invadía territorios de una niñez que se alejaba, porque tenía el deber de formar una raza de herederos de aquel paroxismo, que marcó mis manos de hierro y cálida desnudez, juntando lo dulce con lo cruel en una memoria de caricias, hasta madurar en un nombre de mujer, tantas veces repetido en lamentos de amor, girando en el vértigo de un sexo despiadado, viajando por las piernas, mientras mi boca se llenaba de trozos de paisajes, falsos bocados que perdieron el enrojo de la sangre, y que ofrecía a otras bocas, que esperaban el fuego de una belleza insalvable, que a plena luna buscaba aquel idioma que la habitaba como un extrañamiento para dirigirse con mucha lentitud al centro mismo de la muerte. Muy bien, muy bien. Tenía que ir a parar ahí, ¿no? Sí, en algún momento, ¿no? No hay otra, no hay otra. Muy bien, ¿eh? Muy bien, qué linda escritura. Pues yo escribí una historieta, así, a ver si mantengo ahí la... Se llama dos sílabas. Ah. Vamos a ver. Entonces, entonces, tengo que... No he perdido. Había cerrado todo. Espera. Dos sílabas. Tiene un epígrafe que dice, Aunque no hubiese llovido, aunque los lazos hayan sido otros, ningún recuerdo será recuerdo, ninguna leyenda será parábola de otra página. A la mañana, tomo un café, color inicial, dos sílabas que llevan a una historia de praderas, de montes, de nubes, montañas, desparejas, cimas, cimas de héroes, cielos de tierra y semillas, latido de semilla, sembrar la tierra de vida, para ti, café. Recorrer tus nombres del Etiopía originario, donde desde sus dos sílabas te hacías llamar Cafa, porque los monjes extraían el vigor de tu esencia de la cofea. Habían visto los pastores, que el viento se desanudaba cuando sus cabritas alegres saltaban de piedras en campanas, de la azul a la luz, al engullir estas perlas rojas. Naces verde firme, rojo calor, y creces, donde el sol planta su cara libertina y jovial, creces a ritmos de vida y escondites. ¿O pasaste primero por Italia? El camino se abre donde fueron esculpidos en sus bocas las dos sílabas. Café, pero era del Este que venías, de Oriente venías. Al turco, el turco, le acompañaba el árabe clásico, kawa. Todavía a flor de sílaba, kave, kawa, el mundo islámico probaba la sabia de la cofea. Cuando llegaste a Europa, a la temible y temerosa Europa, fue prohibida la enérgica excitación que delatabas. Un rey, poquipotente, que se declaró absoluto, estoy hablando de Gustavo III de Suecia, te denunció como letal, sí, letal, decía que tu fuerza venía de Satanás, que tus ambiciones no tenían límites. Y para dar prueba de su temor, hizo beber café cada día a un preso. Bueno, a dos. Era un experimento. ¿En cuánto tiempo el demonio les devoraría? Los presos se hicieron fuertes y los médicos que investigaban no llegaron a presentar resultado ninguno. Es más, se murieron los miembros de la comisión, el propio rey se murió, mucho antes que los presos. De todos modos, durante muchos años, en gran parte de Europa, el consumidor de café fue perseguido con castigos físicos. Pero sigamos hablando de ti. Hoy en día, se te encuentra en todos los rincones del planeta. Procesos particulares de preparación, cultivo diferente, explotación más o menos esclavistas. Tus variedades producen 200 mil millones de dólares al año. Eres el sabor más conocido del mundo, el segundo producto más comercializado. Hasta en Estados Unidos han decidido plantarte. Imagina cuántos especuladores enriquecen a tu costa. Millones de hombres y mujeres trabajaron, trabajan desde hace siglos para que tus dos estimulantes sílabas se repartan más allá de nuestras bocas. Muy bien. Qué lindo, me encantó. Muy lindo, muy lindo, cómo está bien. Está bien. Desarrolló a partir de las dos sílabas toda una historia. Me llevaste a pasear por el mundo también. Y el magnate es ese rey que creía en Satanás, decía que era cosa del demonio y que un café. Muy bien. Pero es impresionante, claro, que nunca me había detenido, no sabía que realmente se bebe café en todo el mundo, dicen. Todo el mundo, claro. En todo, en Vietnam, en Asia, ¿no? Digo que en Asia, en la India, es impresionante el desarrollo que se hizo con esa bebida. Sí, sí. Sí. Y las plantaciones de café, porque también está América haciendo el Brasil, ¿no? Colombia, café de Colombia. Brasil, Colombia, sí. Sí. Portugal también es muy rico el café de Portugal. ¿Ah, sí? Sí. Sí. Y bueno, que como las cosas se hacen mundiales, ¿no? También, porque no es solamente el vino que viene de la uva, que es una planta que está en las casas, ¿no? Y también se hizo universal, se hizo universal. Y hay destinos que son así, ¿no? Hay cosas que se universalizan, hay cosas, ¿no? Marcan a todo el mundo, marca a todo el mundo. Muy bien. Es como partir, ¿no? Porque no es como la historia de la Coca-Cola, por ejemplo, ¿no? La Coca-Cola es una historia donde enseguida se quiso sacar dinero, ¿no? Sí. Pero ahí no parece tan así. Digamos que la trajeron porque, mira, aprueba eso, está bueno, ¿no? Que no fue enseguida, que después ahora hay unas especulaciones, impresionantes sobre el café, pero que al principio no fue realmente un descubrimiento, ¿no? Dice que ayudaba a la concentración, digo, que tenía unas características, así, unos poderes, así, especiales, además que no la presentan como afrodisiaco. estimulantes, ¿no? Estimulantes, estimulantes, principalmente, sí. Sí. Pero que haya recorrido así de esa manera el planeta. Sí. Impresionado. Sí, total, que era tan importante, tan importante, ¿no? Claro, tan importante en la vida de cada uno de nosotros, además. tomás, ¿no? Porque cuando dicen, claro, te tomás el barcito de al lado tu cafecito y no te das cuenta de todo lo que se trabajó, de dónde viene ese cafecito que te tomás, cuántas, ¿no? Que decían, cuántas personas ha trabajado para... Además se volvió muy social, porque vamos a tomar un café, nos vemos y tomamos un café, ¿no? Sí, desde sus orígenes, desde muy... enseguida lo empezaron a utilizar para compartir, ¿no? Para ese momento de conversaciones y... Con las esperas tiene que ver también, ¿no? ¿Con las? Esperas, esperando en un bar, estaba esperando en un bar, cuántas tazas de café me tomé. Tú también te puedes escribir tu cuento sobre el café, ¿ah? Que tú tendrías otras historietas ahí para contar, ¿eh? Así como... ¿no? Que está genial, sí. Pues eso, que es el segundo producto más comercializado. Muy bien, se le ha sumado un afecto a eso, ¿no? Se hizo afectivo, el café es una cosa del afecto también. Nos vemos y tomamos un cafecito. Sí, sí. Es lo que junta. Es larga, larga historia también, ¿no? Sí. Sí, sí. Y es una florcita, ¿no? Que es una florcita así que es roja y de ahí sale el grano de café. Claro. Así que... Y nunca hemos visto plantas de cofea. ¿Tú has visto una planta de cofea? De cofea. ¿No? No, ¿no? Y sin embargo... De que la llaman falso café, porque tiene unas pelotitas pero no es café, es un falso café. Ajá. Le dicen, esa planta sí la conocía. Bueno, muy bien. Bueno, así que seguimos. Adelante, muy bien. Ok. ¿Sufriste mucho? ¿Ah? ¿Sufriste mucho? No, sufrir no es la palabra, pero lo he trabajado un poquitín, sí. Bueno, seguimos la semana que viene. Ok, genial. Muy bien. Muchas gracias, Norma. Adiós. Un abrazo. Chao. 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 ¿Sabías que para psicoanalizarse no hace falta estar enfermo? Psicoanalizarse es hablar con alguien que aunque no te diga nada, sabe lo que te está pasando. Departamento de Clínica Grupo Cero. Somos especialistas en psicoanálisis. Te atendemos en Madrid y también en nuestras consultas online. Llama al teléfono 91758-1940. Día Patriz ¡Gracias, la dimensión.